Qué importante es que cuidemos lo propio, para poderlo distribuir al mundo, pero con esa etiqueta, de hecho, en México, producto 100% mexicano. El director general del Consejo Regulador del Tequila está con nosotros, Ramón González Figueroa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por este espacio, es un honor. Eso es importantísimo porque eso es lo que le da valor a un producto. Sin duda, yo creo que estos modelos de las denominaciones de origen, que son productos únicos y distintivos de los países, que sirven para diferenciarse de cualquier otro genérico, pues ha sido un modelo que sin duda alguna está más que probado. Es un modelo que nace en Europa principalmente y hoy este modelo pertenece al mundo. México cuenta con 14 denominaciones de origen, 5 bebidas alcohólicas, que es tequila, mezcal, bacanora, sotoli, charanda, pero tenemos otros productos como es el café de Veracruz, el café de chapas, el ámbar de chapas, el mango ataulfo del soconusco de chapas, la talavera de Puebla, olinala de guerrero, la vainilla de papantla, el chile habanero de la península de Yucatán y la más reciente es el arroz morelos. Y esto nos ha permitido, bueno, tener, ofertar al mundo estos productos que los aprecian los consumidores y están dispuestos a pagar hasta un 30% más por estos productos que son cuidados, que son producto de un legado de tradiciones, herencias que se van pasando de generación en generación, de abuelos a padres, de padres a hijos. Y esto ha permitido, bueno, para México una denominación de origen que es la más antigua, que es la del tequila, data de 1974, está cumpliendo 42 años este año, y, bueno, ha permitido poder ser la marca país más importante que viene México, donde evoca todas sus tradiciones, toda la pasión con que se elabora esta vida nacional, que es el regalo de México para el mundo. ¿Cómo era antes este, de este año del 47? Bueno, el del 74. 74. 74, bueno, pues existía, pues un modelo únicamente en el cual, pues, se veían en el mundo, hay denominaciones de origen que son mucho más antiguas en el mundo, como son las francesas, italianas, españolas, y esto, pues México, tratando de replicar esas buenas prácticas, se da, se publica una ley en México donde se prevén dos figuras, una que son denominaciones de origen donde el titular es el Estado mexicano, y otra que son las marcas colectivas, que pertenecen al colectivo de productores, como cuáles, por ejemplo, en Jalisco compartimos con Michoacán, el queso cotija, el queso cotija tiene una marca colectiva, no es una denominación de origen, no pertenece al Estado, pertenece al colectivo de productores, ellos ponen su pliego de condiciones, ellos dicen quién puede usarla, quién no puede usarla, y es un derecho colectivo que les permite de alguna forma, pues también ofertar unos productos distintivos, y se han rescatado grandes tradiciones, porque se estaban perdiendo ya estos productos. Tenemos, por ejemplo, otros casos como la raicilla, en la región del Tuito, tenemos en Nuevo León la carne seca de Nuevo León, existen productos como las naranjas de Montemorelos, y así podemos ir encontrando Michoacán, está el cobre martillado, de Santa Clara, y hay una serie de productos que han tomado estas vertientes, y estos modelos que no existían antes, hoy están teniendo un gran éxito. Y eso era, ¿qué pasaba antes con el tequila cuando no existía esta denominación de origen? ¿Cómo se comercializaba? ¿Qué tipo de productos teníamos? ¿El riesgo que corríamos de consumir algo que no estaba cumpliendo con la norma? Claro. Bueno, sí era verdaderamente un problema. Yo recuerdo todavía en la universidad que cuando hacíamos la cooperacha para ir a comprar alguna bebida alcohólica, pues decías, pues ni modo, tequila a 20 pesos, ¿no? Que no tiene el sello, ¿no? Y buscaba uno de estos productos así muy económicos, que bueno, unos hacían como que hacían, otros hacían como que los veían, pero era un engaño al consumidor. En 1994 nace el Consejo Regulador de Tequila, y bueno, pues esto nos ha permitido de alguna forma aplicar el modelo de evaluación de la conformidad de un organismo de tercera parte que está verificando, certificando laboratorio de pruebas, y ha sido un gran éxito con la participación de toda la cadena productiva, ¿no? Los agaveros, los tequileros, los envasadores y el gobierno, sentados en una misma mesa trabajando por el respeto a los consumidores y por el prestigio de los productos. Yo recuerdo cuando nace el Consejo, estamos hablando hace 22 años, se producían apenas algo así como 90 millones de litros, se exportaban 40 millones de litros. El año pasado logramos un récord histórico de 181.5 millones de litros. Se exportaban... ¿Estamos hablando por año? Por año. La producción anual. Enero, diciembre. Es un récord que nunca se había visto, o sea, mucho más de la producción que se tenía. Existían 35 destilerías, hoy hay 160. Tenías prácticamente exportaciones a 35 países, hoy está en 120 países. Y esto ha permitido que todas las barreras no arancelarias, que el tema hoy en día es sinocuidad, el cuidado del medio ambiente, las certificaciones, trazabilidad, cómo se puede dar un respeto al consumidor y al medio ambiente, ¿no? Un esquema de... que sea una industria sustentable. Y esto ha permitido que, bueno, pues el tequila hoy está en 120 países. Y esto, pues es un gran compromiso porque ha superado esas barreras no arancelarias. Hoy el tema es, no se permiten agroquímicos, no se permiten que vayan a incorporarse a los productos, como metales pesados, el bisfenol, talatos, y una serie de elementos que cada país va exigiendo. Y esto, pues permite que se tomen las acciones correctivas. Y hoy tenemos un producto inocuo que, insisto, está en las mesas más exigentes del mundo. Y que muchos países quisieron tomar esta bebida, ponerles hasta su propia marca y hacer un revoltigo ahí de algo que quitaba por completo el valor de ser una bebida mexicana. ¿Cómo le hicieron o cómo le siguen haciendo para poder eliminar estas malas prácticas comerciales? Pues mira, ha sido un trabajo muy fuerte con el apoyo del gobierno, pero el convencimiento total de la cadena productiva agave-tequila. Los agaveros, hoy tienes un campo agavero haciendo el manejo integral del cultivo, cuidando estos agaves, que es una planta maravillosa. Tienes una industria que ha reinvertido, solo en los últimos 10 años ha invertido 70 millones de dólares en el cuidado del medio ambiente. Todo lo que eran contaminantes hoy se utilizan, por ejemplo, las vinazas, hoy son la materia prima para producir un biogás, para sustituirlo por el combustóleo, que era muy contaminante. Y hoy, bueno, estas inversiones están yendo hacia cuidar ese medio ambiente. Entonces, vamos país por país, buscando la oferta que tenga ese país para poder tomarla nosotros con abogados de la región y poder aprovechar la arquitectura que tengan jurídica para proteger a la denominación de origen. Llámese marca colectiva, llámese indicación de procedencia, llámese registro de la denominación, marca de certificación, como lo que tenga la oferta recientemente la semana pasada, al fin, después de 8 años, México logra que Brasil, después de la visita que tuvimos de la presidenta Dilma Rousseff, pues nos habían dicho que sí, pero no nos dijeron cuándo. Entonces, pero hoy, la semana pasada, yo creo que hoy estamos de fiesta porque ya al fin se logró que Brasil reconociera la denominación de origen como un producto único y distintivo de México. Y esto es muy importante porque en Sudamérica, el MERCOSUR, que está Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina, solo nos falta Argentina para lograr ya que todo el MERCOSUR nos respete a la denominación de origen. Hoy nos encontramos todavía con pseudoproductos en Argentina. Uno va a un bar, a un centro de consumo en Argentina y dice, oye, ¿quieres tequila del de importación, o sea, del nuestro o del nacional? Y es una bebida elaborada del betabel, la remolacha, que lo fermentan y sabe entre horrible y espantoso, pero muy barato. Y le ponen tequila. Y le ponen la palabra tequila. Entonces, son de los retos que tenemos y hoy, a raíz de la firma, bueno, ya que se apruebe el TPP, tendremos que buscar que estos países que no tenemos los registros, pues, ir. Y es una inversión importante la que se hace en ese sentido. ¿Qué tan importante es conservarlo así? Porque es una fuente de empleo muy importante para los mexicanos. ¿Cuántos empleos aproximadamente genera la industria tequilera en México? Más de 70 mil familias dependen de esta cadena productiva. El territorio protegido por la denominación de origen son 181 municipios de 5 estados. Todo Jalisco, los 125, 30 de Michoacán, 7 de Guanajuato, 8 de Nayarit y 11 de Tamaulí. Rápidamente, antes de irnos, ¿cómo identifico yo que es un buen tequila? Porque tenemos precios de todos colores y sabores. Claro, pero esa es una de las bondades que tiene esta bebida nacional. Un abanico de opciones son dos categorías y cinco clases. Tequila, tequila 100%, tenemos blanco, joven, reposado, añejo y extrañejo. Toda esa información viene en la superficie principal de exhibición. Lo primero es que hay que comprar el comercio formal. Si uno se va al comercio informal, seguro que todo lo que compre ahí tiene un problema. Es un producto ilegal. Hay que ver que tenga la categoría y la clase a la que pertenece, que tenga su holograma de hacienda. Hoy ya se puede identificar un código QR con el mismo teléfono y tiene que identificarse quién es el productor, el envasador de la bebida. Las siglas NOM, que es la contraseña oficial mexicana, la NOM, con dos líneas grecas y un número. Pero ese es el acta de nacimiento del productor. En la página web www.crt.org.mx, ahí podrán identificar todas las marcas. Hoy tenemos 1,600 marcas para todo el mundo. Así que hay que identificarlo en el Consejo Regulador de Tequila. Ahí entra a la página para que usted conozca mucho más de esta bebida y hay que saber tomar tequila sin duda y lo invitamos en un próximo espacio. Porque esto de tomar tequila con una cantidad de refrescos, por ahí hay gente que no le gusta. O sea, dice que el tequila se tiene que tomar en copa coñaquera como un buen coñaca francés, un buen tequila mexicano. Sin duda, y hay que hacerlo con mucha responsabilidad, hay que tomar, es un consumo responsable. Y hoy la casa Riedel, la casa más importante que ha hecho las copas, le diseñó una copa al tequila. Es la copa Riedel y se puede apreciar, no sustituye al caballito, es como en un torneo. El ganador le regala una copa, hoy se diseñó George Riedel en la causa austríaca que hace este tipo de copas. Hoy el tequila tiene su propia copa, es la copa Riedel, y esto nos ha permitido apreciar unas riquezas, toda la riqueza organoléptica que tiene, una cata y poder apreciar todos esos aromas que tiene nuestra bebida nacional que no podíamos apreciar en el caballito. Le voy a pedir que nos invite al Consejo Regulador y que nos enseñe esa copa y nos enseña a degustar en las diferentes copas que estamos acostumbrados a hacerlo esta maravillosa bebida. Muchísimas gracias, Ramón González, por estar con nosotros, Director General del Consejo Regulador. Gracias. Al contrario, muchas gracias por este espacio. Bonito día. Gracias. Y hay que ir al Consejo Regulador, de verdad. Están invitados. Para traerle las imágenes a toda nuestra audiencia de Revista Jalisco. Vamos a la pausa y ya regresamos. Gracias.